Senpai, ¿quieres que volvamos juntos a casa hoy? Oh, claro, pero tú no tenías actividades del club No, no, solo quise esperarte Oh, qué amable por tu parte, gracias He conocido a una chica de la que me he enamorado Así es linda, dulce, amable y siente algo de timidez Es tan perfecta que a veces siento que hay algo extraño Oye, te he molestado, es que me pongo un poco nerviosa a tu lado Algo vibra en mi oído Si te amo, me amarás Le advierte del peligro Yo te salvo, mi senpai Siento un escalofrío No te dejaré escapar No entiendo qué sucede No sabes que soy Andere ¿Yo? ¿Tú? Es Andere Yo 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 Hay algo intenso en lo que siento No sé si es miedo o si es amor Morré en mi cuerpo Como el veneno Algo tan bello Soy un río de emociones Fuera de control Fuera de control Te amo tanto que de veras Mataría por tu amor Algo vibra en mi oído Si te amo, me amarás Le advierte del peligro Yo te salvo, mi senpai Siento un escalofrío Siento un escalofrío No te dejaré escapar No entiendo qué sucede No sabes que soy Andere Yo 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 quiero esforzarme y comprender quién eres No dejaré que digan qué de hacer Los que te quieran no te quieren como te puedo querer Y no quieren que me quieras porque temen mi poder No es un crimen que imagine todo lo que voy a hacer Mientras tú nunca lo sepas y que todo irá bien Ya no quiero que te vayas Yo Tú 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 Hay algo intenso en lo que siento No sé si es miedo o si es amor Si te quieren o te quieren como te puedo querer Y no quieren que me quieras porque temen mi poder No es un crimen que imagine todo lo que voy a hacer Mientras tú nunca lo sepas que Te soñan de él Tú 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 Tú